José Torres y John Alexander Aliza Esta es mi raza Un día cansado de sufrir allá en mi pueblo Muy decidido emprendí un nuevo rumbo Por el Guaviare y el Meta me esperaba Nuevos amigos, nuevos sueños y deseos De superarme y ser alguien en la vida Que mi familia orgullosa de mi fuera Después viajé hacia las tierras de Nariño Y en la frontera el peligro se sentía Era la guerra por la mafia que empezaba Y en las selvas día a día me internaba Y ahí aprendí que este hombre es ser derechos Y el que me dio la mano donde sea Lo hago respetar Si es mi patrón Yo lo quiero, lo respeto y lo admiro Igual como un papá Y así suena mi banda A los tres años yo regresé a mi pueblo Y muchas cosas ya no eran como antes Solo recuerdos eran los que me quedaban Al ver mi gente que muchos de ellos no estaban Así en la vida todo llega y se acaba Por eso ya hago lo que a mi más me agrada Yo he sido un hombre muy derecho en esta vida Eso mis padres me enseñaron desde niño Que trabajar es lo más lindo en esta vida Y ser galán enamorado eso me han visto Y ahí aprendí Que este hombre es ser derechos Y el que me dio la mano donde sea Lo hago respetar Lo hago respetar Si es mi patrón Yo lo quiero, lo respeto y lo admiro Igual como un papá Y ahí aprendí Que este hombre es ser derechos Y el que me dio la mano donde sea Lo hago respetar Si es mi patrón Si es mi patrón Yo lo quiero, lo respeto y lo admiro Igual como un papá